Hola, buenas tardes a todos y a todas por este ratito de cocina que vamos a pasar juntos y espero que como todos los lunes disfrutéis tanto, al menos por la mitad de lo que yo en el punto ya sería mucho. Bienvenidos hoy a una cocina de ARC, una cocina con nuestra aplicación Cucago, una cocina fácil y además totalmente guiada. Hoy vamos a hacer dos platos y nos vamos a ayudar de nuestra cocina más rápida con nuestra tapa rápida de ARC. Vamos a hacer un plato muy tradicional como son unos chipirones en su tinta o unos calamares en su tinta. Por eso os invito a que participéis de la cocina guiada y vamos a seguir los pasos que nuestra aplicación Cucago nos va indicando. En el buscador simplemente necesitáis indicar chipirones en su tinta y os aparecerán calamares en su tinta. Como estáis observando vamos a tener una receta para cuatro personas y nos dice que nos aconseja que utilicemos unos 800 gramos de calamares o chipirones limpios, una cebolla, un diente de ajo, cuatro cucharadas de vino blanco, dos cucharadas de salsa de tomate, una bolsita de tinta de calamar y bueno, perejil fresco. Los productos a utilizar nos aconsejan nuestra olla de cinco litros que la tenemos aquí. Nuestra tapa rápida, la picadora, nuestra placa de cocción portátil en Navigenio y por supuesto nuestro ayudante en la cocina AudioTerm. Nuestros consejos. Esta receta está indicada para la cocción controlada en Navigenio en la posición A porque nos va a liberar muchísimo. Y este plato principal es ideal servirlo con un arroz blanco que también lo haremos siguiendo los pasos de nuestra Cook & Go en la receta básica, arroz blanco, receta básica. Pues nada, luego podemos darle un toque al limón, nos dice aquí como consejos se nos apetece. Vámonos a cocinar ahora. Vamos a empezar y nos dice que nos aconseja la cocina controlada. Y vamos a ir pasito a pasito. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes que yo ya tengo preparados y lo primero que nos dice es que saquemos los calamares de frigoríficos unos 30 minutitos antes de su preparación. Siempre es muchísimo mejor tener las recetas, perdón, los ingredientes a utilizar a temperatura ambiente. Lo siguiente que nos aconseja que hagamos es que piquemos en nuestra picadora, que la tengo por aquí, por supuesto, la cebolla y el diente de ajo un imprescindible no es traficador. Perfecto. Yo siempre aconsejo tener más de una en casa, que además es un producto maravilloso, práctico, cómodo y que puede estar en vuestros hogares solamente por participar de la cocina con nosotros una clase personalizada presencial y que a través de esta cocina que lleguemos a varias personas de vuestro entorno. Bueno, pues siguiente paso. Productos. La olla la tenemos y nos dice, perdonad que no os he leído, añadir la cebolla y el ajo ajo a la olla. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos a coger la cebollita que tenemos aquí. Mira, vamos a ir cambiando de cámara para que podáis ver exactamente la receta. Perfecto. Aquí ponemos la cebolla y el ajo que tenemos quitado. Vamos a tapar y vamos a ver qué más nos dice nuestra aplicación. Voy a hacer cámara porque os quiero tener conmigo. La cocina virtual hoy en día nos permite estar totalmente conectados. Algo fantástico. Pero sin que te ayudamos, la cocina en vivo. Bueno, vamos a seguir con nuestra aplicación. A ver qué más nos cuenta. A ver que vea qué cámara tengo por aquí. Aquí. Para. Ya está. Siguiente paso. Productos. Pues nos dice que vamos a poner la olla sobre el navigerio y que cerremos la tapa. Siguiente paso. Que encendamos el avisoador como estamos viendo en la imagen. Y siguiente paso. Venga, pues lo voy a hacer. Enciendo el audio term. Muy bien. Me dicen que ponga el máximo. Ahí lo estamos viendo. Siguiente paso. Y voilà. Ahora vamos a poner navigerio en nivel 6 y calentaremos hasta el símbolo chuleta. Venga, pues ya lo tenemos. Nos avisa que bajemos la potencia. Por lo tanto, nos dice que quitemos el avisador. Yo lo voy a hacer. Me acerco por aquí. Como estáis viendo que me dice que lo haga. Que apague. Y siguiente paso. Es que ajusten el navigerio a temperatura 2. Cañada los chipirones. Que lo mueva un poquito. El vino. El vino. Remover brevemente. La salsa de tomate. Y la pina. Venga, pues lo voy a la cocina. Y voy a hacer exactamente lo que nos va diciendo nuestra fantástica Pucamol. Como estáis viendo por aquí. Me ha dicho que pongan los chipirones. Mirad, yo me he dicho una cosita. Yo os voy a dar un truquillo. Y es que podéis poner los chipis directamente sobre, sobre, pues aquí, con todos los ingredientes. Pero yo os voy a dar un pequeño truquillo. Y es que los vamos a poner en el cestillo. Os lo enseño por aquí. Vamos a ponernos con el cestillo o sorciera. Para luego poder ser más cómodo y pasar lo que es la salsa con el túrmix. Para que quede una salsa muy chiquita. Y que sea cremosa. Por aquí. Le vamos a poner también el vino blanco para que no reduzca. El alcohol. Importante. Le vamos a poner la salsa de chipiron. Un poquito, repito. Le podéis poner más, que le tenéis más potencia. Le movemos bien. Ya sabes que la salsa de chipiron, la tinta de chipiron, ha de cocinarse. Estupendo. Ya lo tenemos. Por aquí. Y ahora tenéis dos opciones. Como habéis visto. O lo ponéis directos. O yo me ayudo de mi sorciera. Para luego no tener que pescarlos. No directamente. Sacarlos. Venga. Pues ya está por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es volver a mi Cook & Go. A ver quién más me dice que tengo que hacer. Venga. Y nos vamos juntos a la Cook & Go. Siguiente paso. Y que nos dice. Vale. Que le ponga la tapa rápida. Fenomenal. Pues venga. Le vamos a poner nuestra tapa rápida. La cerramos. Fácil. Sustituyo una tapa por la otra. Ya sabéis. Que solo la tengo que dejar. Apoyarme. Y cerrar. De una forma fácil. Voy a volver a hacer para que lo veáis en la cámara. Me apoyo y cierro. Así. De una forma fácil y sencilla. Como estáis viendo en el vídeo que nos muestra nuestra Cook & Go. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Pues como nos han aconsejado en un inicio. Que utilicen Navigenio a modo automático con la letra A. Pues ya le he puesto la letra A. Que encienda el abismo. Por lo tanto, cojo mi audio card. Mi avisador. Lo enciendo. Y voy a hacer exactamente como estáis viendo en la imagen. Lo coloco. Sobre el pongo de nuestra tapa rápida. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Búsqueda conectando con la tapa rápida. Y siguiente paso. Como estáis viendo, ya está cocinando de forma totalmente controlada. Con una receta tradicional y guía. ¿Qué está pasando? Pues que AMC está cocinando en el programa más suave de la tapa rápida. Quiere decir a muy baja temperatura. Y en tan solo 4 minutos. Pero es que además tenemos la gran suerte que nos podríamos marchar de casa. Ya que AMC va a cocinar estos chipirones en su tinta para todos nosotros. Vemos que fácil ha sido. Simplemente siguiendo lo que nos indicaba nuestra un cambio. Por eso, si todavía no os la habéis descalgado. Os invito a que lo hagáis. ¿Por qué? Porque es el éxito garantizado en todas vuestras retenas. Recetas. Es, si sabéis cocinar, vais a ver que es fantástico. Porque podemos controlar lo que pasa dentro de nuestras cocinas sin estar presentes. Si no sabemos cocinar tan bien, vamos a tener recetas tradicionales. Como son unos calamares o unos chipirones en su tinta. De una forma fácil, fácil, fácil. Ya que solo conseguir los pasos de todas las recetas que aparecen en la Cucambo. Vais a tener un éxito absoluto. ¿Qué os quiero contar de la Cucambo? La Cucambo es una aplicación que tiene AMC a nuestra disposición. A la disposición de todos los clientes. Es una aplicación que tiene una pequeña suscripción de 3,49 euros. Pero que nos da mucho. Cada 15 semanas vais a tener dos nuevas recetas. O sea que es una aplicación que se va nutriendo y actualizando. Pero tiene algo maravilloso y es que los tres primeros meses son totalmente gratuitos. Para que la probéis, para que la disfrutéis. Y si veis los beneficios que yo estoy segura que os vais a tener con ella y con su utilización. Pues a partir de ahí podéis seguir suscritos. ¿Qué tiene también? Pues que podéis hacer la suscripción cuando queráis. ¿Y me voy de una temporada de vacaciones y no voy a estar cocinando? La anulo directamente desde nuestros dispositivos móviles. ¿Qué voy a mostrar en marcha? Pues no vuelvo a conectar. Por eso, Cucambo, la única app que existe hoy en día que permite controlar la cocina de ollas y sartén desde nuestros modos. Pero bueno, como nos ha dado un consejo nuestra Cucambo, nuestra aplicación, le vamos a hacer caso. Y nos ha dicho que hagamos, que podemos acompañarlo con un arroz blanco de guarnición. Qué rico, ¿verdad? Que ese arroz blanco con toda la tinta, el chipirón. Me parece una repetata. Un manjar, la verdad. Bueno, pues vamos a tener un arroz blanco de una forma muy, muy fácil. En este caso, me voy a volver al lugar de nuestra tapa rápida para que veáis todo, todo, todo lo que nos da. Bueno, yo ahora, como tengo aquí conectado, no lo voy a tocar, pero simplemente en el buscador ponéis arroz blanco y os va a aparecer varios arroces blancos y uno es la receta básica. ¿Qué nos dice? Pues nos da un consejo y es que utilicemos la olla de tres libros, la que tengo aquí. En este caso, yo digo que es la hermana pequeña de esta, porque aquí estamos utilizando la de cinco litros con la tapa rápida grande y en este caso vamos a usar la de tres con la tapa rápida pequeña. Vale, nos dice el apucago que incorporemos en la olla 250 gramos con exactamente de arroz. Yo le he puesto un poco menos, ¿vale? Le he puesto 200. 500 de un caldo de verduritas. Bueno, pues si tenéis un caldo de verduras, fenomenal. Y si no, con un poquito de agua también os va a ir muy bien, muy bien, muy bien. De 250 son 500, el doble en este caso vamos a poner 200, 400 de agua. Muy bien, igualá. Ahí, de una forma fácil, cómoda, no tiene ningún misterio, cualquier en casa lo podría hacer. Le vamos a poner un pelín de sal. ¿Verdad? Fenomenal. Y ahora, ¿qué nos dice el apucago cuando lo veáis? Pues algo muy, 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 muy fácil, muy fácil. Y es que cojáis la tapa rápida. Bueno, como os dice en el vídeo, creo que aseguréis siempre que la goma está bien puesta, muy importante. Y a continuación, apoyar y cerrar. Esto es algo muy importante que hagáis siempre con las hojas. Vale, ya lo tenemos y ahora le vamos a poner en marcha. Nos dice que pongáis Navigenio con la letra A, como hemos hecho en el caso de los chipirones. Y en este caso, mira, aquí tenemos. Buscamos, lo mismo os va a decir la palabra SOP, ya están conectados. Y por último, la letra P. La letra P son 20 segundos de cocción. Fijaros, mira. ¿Qué nos aporta la Cook & Go siempre para todos vosotros? Nos aporta esto. Que podamos estar viendo exactamente, mira, lo que pone ahí es que está llegando ahora mismo a la cocción. A la cocción. ¿Cómo está? Ahí, perfecto. Que está llegando a la temperatura de cocción. Fijaros cómo va subiendo, que lo vais a poder ir viendo. Bien, en la otra olla que tenemos ahí, vais a comprobar también cómo está el programa SOP, la letra P. Ahora voy a cambiar en este caso para que podáis ver. Mira, vamos a irnos para atrás. Voy a acercar ahí. No le voy a dar finalizar. Ahora, ya, 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 ya. Bueno, sí, le voy a dar ya fin. Ahí no tenía, quería enseñaros eso. Ay, 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 que me he ido, que me he ido. Vale, he ido rápido. Mira, ¿qué tengo? Porque quiero que veáis el otro le he finalizado. Aquí está el arroz blanco. Estamos cocinando igual, igual, igual que en la receta que los chipirones. Lo único que nos ha cambiado es el tiempo de cocción. En el caso de los chipirones o los calamares en su cinta teníamos cuatro minutos. Y en el caso del arroz van a ser veinte segundos de cocción. Ahí lo tenéis. Letra P, veinte segundos de cocción. Esto creo que es algo muy cómodo que tenemos todos a nuestra disposición gracias a la aplicación Pucamoo de AM. Por eso os invito a que la probéis. Estoy encantada porque lo ha pagado. Por un lado me dije, como le digo sin querer ahí al explicarlo, le voy a volver a poner. Ahí, eran los cuatro minutillos. Le he dado al enseñaros a salirme para atrás, no había acuerdo. Ahí ya está ahí conectado y ya está súper fácil. ¿Qué más os quiero contar? Mira, mientras pasa este tiempo de cocción, os quiero contar ventajas de nuestra maravillosa tapa rápida. En AMC disponemos, disponéis de dos diámetros, dos tamaños de tapas rápidas. Disponemos del tamaño grande, del diámetro de 24, que nos permite convertir en ollas rápidas a todas las azuelas que van desde la más bajita de dos litros y medio hasta la más alta de ocho. De esta manera, podemos disponer en casa de una batería de cocción lenta cuando queremos o de una batería de cocción rápida cuando necesitemos. La misma olla nos da dos formas de cocinar totalmente diferentes, pero con el mismo resultado de así. Por otro lado, tenéis, disponéis de nuestras tapas de cocción rápida pequeña. ¿Para qué? Pues para las ollas de diámetro más pequeño, porque realmente cada uno en casa o en momentos determinados, ya una obra de familias diferentes, a veces necesitamos esa olla más pequeña o esa olla más grande. Por la receta que vayamos a hacer, por los comensales que deseamos en casa, pues va cambiando. Entonces, AMC, por eso nos ha colocado hace muchísimos años los dos diámetros para nuestras ollas, para que tengamos exactamente lo que cada uno necesite en casa. Yo siempre digo, imprescindibles las dos, porque lo mismo la pequeña, lo estoy utilizando para hacer la sopita a la noche, que utilizo ese caldo de verduras o de pollo o de carne que he hecho en la olla grande, y luego, pues cojo a la noche y he hecho un puñadito de cidero, pongo el caldo y en 20 segundos de cocción tengo eso para la mesa, o casi todas las noches, por ejemplo, ¿no? O que quiero hacer unas verduritas para poquitos en casa, pues me voy a las ollas más pequeñas. Que quiero más grande, ¿qué necesito? Me voy a las ollas más. Por eso, creo que son el complemento perfecto. Siempre digo que hay que aprovechar primero o empezar primero por la que más utilidad nos dé o más servicio nos dé y a partir de ahí poder complementar. ¿Qué más os quiero contar? Pues os quiero contar que ahora mismo estamos ya cerrando nuestro 50 aniversario. Y os digo cerrarlo porque ya estamos en octubre, mediados de octubre. Hemos disfrutado de un año maravilloso con un montón, un montón de novedades, de recetas, de oportunidades. Y tenemos para esta semanita la última o de las últimas oportunidades que vais a poder tener en donde vais a poder acceder a estas fantásticas tapas rápidas M30S a un precio espectacular. Porque tenemos una ofertada, se llama Actualízame C, porque es el momento de actualizar las tapas que tengáis en casa. Si tenéis las tapas antiguas, antiguas, las rápidas, es una gran oportunidad que AMC os está brindando. Además, no tenéis que cambiar las dos, podéis actualizar una. Yo os digo que os invito a que os informéis a través de las personas de AMC que os han invitado. Si aún no tenéis en vuestra casa vuestros maravillosos, no es que maravilloso, ¿vale, ingenio? Os invito, porque fijaros qué imagen, así se cocina con AMC. De una forma relazada, sin preocupaciones ni ocupaciones, de una forma cómoda, bueno, realmente increíble. Bueno, pues ya tengo aquí los chipirones en su tinta hechos para solamente necesitamos que en ambos casos se despresurice. Solamente necesitaría eso, despresurizar. Voy a apoyar aquí mismo, que no me he caído la otra tapa, ahí mismo, y así voy a sacar también esta. Una vez que se despresurice, amigos, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, pues simplemente como vais a usar el fruquillo que os he dado, vais a coger el testito donde están todos los chipirones, lo vais a retirar y directamente podéis meterlo en turnips, podéis meter la batidora o si tenéis un robot de cocina, podéis pasar todo lo que ha quedado abajo, toda la salsa, para que quede ligadito. Bueno, ya ahí la textura nos gusta, bueno, chipirones. Y acompañarlo luego con esta súper receta. Ahora no solamente que esperar a que después subir. Bueno, ¿qué os he contado? Os he contado que tenemos una mega oferta muy especial. Y aprovechéis, por favor, aprovechar a informaros. Y si queréis, porque solamente con 100 euros, con 100 eurillos, podéis reservarla, recibirla entre una semana, 10 días, y empezar a pagar en febrero con una cuota súper cómoda, súper cómoda, además nos permite que no sea muy difícil. ¿Qué quiero deciros con eso? Bueno, pues que si con una cuota de... Os pongo un ejemplo, porque cada uno ponéis la cuota que más o menos queda dentro de todo lo que tenemos. De 70 euritos, pues, ay, pues mira, o de 60 euritos, y dices, ay, pues en vez que viene, me ha subido a un seque. Pero vamos siendo un poco mayor. Y podéis ir haciendo amortizaciones. Por eso, aprovechar ahora, a tener al mejor precio esta oferta de actualiza tu año. Bien, ¿qué más os quiero contar? Os quiero contar algo que a mí me parece un imprescindible, y es que cocinéis con vosotros, que solicitéis vuestras clases de cocina personalizadas, en las cuales vais a poder elegir dos recetas, dos recetas, para, de esta manera, sacarle mucho más partido a EBC, a vos que van a EBC, y que aprovechéis en estas clases personalizadas a invitar a dos personas que tengáis mucho, mucho cariño, y que sean tan majos como vosotros. Pues a veces puede ser tu hermana, puede ser tu cuñada, puede ser tu madre, puede ser la vecina, o esa compañera de trabajo, o esa amiga que hemos conocido en Pilates, en yoga, o en el curso de inglés que nos hemos apuntado, y que sabemos que tienen ese interés sobre la cocina, y la cocina saludable. Porque vamos a hacerles un gran favor, el favor de conocer, de disfrutar, de un rato de cocina con vosotros, con nosotros, que además lo podéis hacer cómodamente en vuestra casa, y así ya se os queda la comida o la cena hecha, o, bien, en nuestras delegaciones comerciales, con mejor, pues vaya, de verdad, la comodidad, la flexibilidad, arte, arte, todo. Bien, ¿qué más os quiero contar? Bueno, pues que podéis elegir entre dos regalos que AMC tiene por publicidad. Uno de ellos es nuestra maravillosa picadora Multiosos, que si tenéis una, de verdad, os invito a que tengáis la segunda o incluso la tercera, porque es súper cómodo y súper práctico tener bañas. Y vais a poder elegir entre un segundo regalo. El segundo regalo, como a veces puede ser uno, puede ser otro, defendiendo las oficinas comerciales, también decirle qué tipo de cositas os gustan a mis cómpis, porque así os podrán dar u ofrecer, dentro de lo que tenemos, lo que más se ajuste a vosotros. Vale, bien, pues dicho esto, que esto enseguida ya se va a despresurizar, porque lo bueno que tienen las tapas rápidas de AMC, que como cocinan a menos temperatura que cualquier olla, también se abren mucho más rápido que cualquier otra olla. Vale, bien, lo último que os quiero contar es, mira, a mí hace 24 años, me dieron la oportunidad de conocer un producto maravilloso, y me dieron la oportunidad de ser parte del equipo de AMC. A mí me cambió la vida. A mí me dio la oportunidad de primero compaginar con otro trabajo que yo tenía por las mañanas, y a la mañana estaba en una oficina, y a la tarde empecé a cocinar con la gente de mi entorno, compartir lo que para mí me parecía una verdadera maravilla, que era el producto, y a partir de ahí, pues fui poco a poco, poco a poco, enganchándome de cocinar con gente como vosotros, de disfrutar, de enseñar lo que es la cocina saludable. Y bueno, pues un poquito después decidí que fuera el negocio, el AMC, la actividad de AMC, lo que sería mi actividad profesional. Os cuento esto, porque ahora mismo tenéis todos vosotros la gran oportunidad que me dieron amor, de que AMC sea parte aún más de vuestras vidas, que sea una actividad que os permita tener o bien unos ingresos extras para vuestra economía familiar, o que sean los ingresos de vuestra economía familiar. Simplemente tenéis que poneros en contacto conmigo, os doy mi teléfono, apuntadlo bien, 630-63-8827. Tranquilos, os lo repito. 630-63-8827. Me mandáis un WhatsApp, me decís, he estado en la clase online del lunes, quiero saber cómo, cómo, es eso de la actividad de AMC, que yo voy a estar feliz de poderlo compartir con todos vosotros. ¿Vale? Por eso, los que tengáis curiosidad, a vosotros la información. Bien, pues por aquí, ya lo tengo, y es el arroz, os voy a mostrar, la cámara, quiero que lo veáis bien bien, bien, fijaros, a ver, primero para ver el baburucito, enseñaros cómo la tapa está perfectamente limpia, creo que es la mejor muestra de lo que es el control en la cocina, pongo el arroz, luego lo voy a emplatar, ¿vale? Pero quiero que lo veáis, que está perfecto, ahí, ahí se ve, espectacular. Y ahora, vamos a hacer una cosa, por aquí, vamos a ver también los chiquirones, mira, esto nos está con peli, ahora sí, lo van a abrir, para que los mails, nos quedaría simplemente, como os he dicho, pasar, y no voy a pasar aquí, la batidora, lo pasaré después, os quiero enseñaros, pues, ¿vale? Lo que es pasar la batidora, o el robot de cocina, cada uno, lo que tenga en casa, para que quede la salsita perfecta, perfecta. Venga, a ver, aquí les estoy dando, lo que sí, lo que vemos, lo bueno es esto, la seguridad, que hasta aquí, pues, no va a decir en grado, no me va a decir en grado, ya me puedo pegar yo conmigo, que le quiero dar, nada, ¿por qué es la rica? Mira, voy a aprovechar para contaros los truquillos, ya veis, seguridad absoluta, importante con las oídas rápidas, podéis abrir de dos maneras, podéis sacar la porción por aquí, y lo poquito que le faltaría, o sea, dejaríamos la porción, ¿qué ocurre? Porque me va a salir también con la almacón, me va a salir también un poco, pues todo, sustancial, vale, otra opción que tenemos con AMC, que es la que a mí más me gusta, es poner agua en la tapa, que le caiga el chorro directamente, y de esa manera, vais a poder abrir enseguida la tapa. Vale, antes de abrir, siempre un consejo que nos da AMC, es el siguiente, mirad, que lo movamos un poquito, para que las gotas, que han podido quedar por ahí, ya se, vale, aquí está, fenomenal, guau, súper bien, os voy a enseñar la tapa, cómo está, también, perfectamente limpia, ahí, ahí, ya veis, que está todo el vaporcito, solamente, ok, vamos, fijaros los chipirones, cómo están, y ahora, ¿qué tendríamos que andar? Pues andar pescando, pues en un lugar de pescar, y para pescar, los pescadores, lo que hacemos es, que me quemo, ahí, aprovecho, y, ahí los tengo, ahí, para que los veáis, cómo están, perfecto, y fijaros, ahora, aquí tengo la salsa, la voy a pasar bien, hay gente que la deja así, que me gusta pasadita, y tenemos, los dos, el plato, de los chipirones, en su tinta, perfectamente hecho, cuatro minutillos, nada más, no hemos necesitado, nada de aceite, nada, 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 nada de sal, os podéis acompañar, pero, yo creo que, es una receta, de 10, de más de 10, de 20, receta tradicional, y para, a la cocina práctica, de Cook and Go, con la, os espero, el próximo lunes, con nuevas recetas, con AMT, y acordaros, actualízame, y se parte, del equipo, de AMT, un besito, y un verdadero placer.